Ah, esto es una historia convertida en canción Danny Flow junto a Miguel Ángel, el genio DJ Pets dice así Todo pasó en un momento inesperado, de la noche a la mañana dijiste se está acabado Mi amor no entiendo el motivo de lo que ha pasado, explícame muy bien la decisión que has tomado Y yo no entiendo por qué dijiste esto, fríamente me gritaste, aléjate, te detesto Con lágrimas en los ojos leíste un mensaje texto, tirando el celular recién me di cuenta de esto Era un mensaje de mi madre el que decía, te amo mi amor, ya no te veo muchos días Furiosa, enojada y corriendo tú te alejaste, en la casa de tu hermana yo ya no logré ubicarte Pasaron días, nunca lograbas contestarme, los mensajes que dejaban parecían no llegarte Fue entonces cuando yo ya decidí olvidarte, con lágrimas en los ojos y con alcohol por todas partes ¿Cómo haré? ¿Cómo haré? Si me hace falta tu piel ¿Cómo haré? Yo no sé, dime mi amor ¿Cómo haré? ¿Cómo haré? ¿Cómo haré? ¿Cómo haré? Si me hace falta tus besos, tu fuego en mi piel ¿Cómo haré? Si me hace falta tus besos, tu fuego en mi piel, si me hace falta tus besos, tu fuego en mi piel Nunca te quise perder Si no estás acá, dime dónde estás Me siento muy lejos, mi amor ¿Dónde estás? Ya no aguanto más, hoy siento que perdí el tiempo ¿Por qué no estás? Siento que perdí mi tiempo ahora que no estás, yo creí que eras mi estrella pero fuiste una fugaz Incapaz de darlo todo pero ahora está de más, te fuiste y me dejaste sin poderte explicar Y yo no sé, ¿cómo haré para olvidarte? Mi cabeza dice hazlo y mi pecho se aferra a amarte No sé cómo haré para dejar yo de pensarte en mi mente todo el día, hasta si no puedo sacarte Yo te demostré que demasiado te quería, tanto que cumplía los caprichos que tú me pedías Ignorando mis palabras es que entro en agonía, ojalá que tu orgullo te haga feliz un día Responde una llamada y quiero que seas honesta, estás con alguien más porque me invade esa respuesta Espero olvidarte cuando te sientas dispuesta y que no te hagan daño porque duele esta tormenta Dime cómo haré, olvidar lo que pasamos, hubo muchos momentos llenos de felicidad Hay veces que por circunstancias de la vida, sin darnos cuenta, muchas veces fallamos Y cuando menos lo esperamos, perdemos a esa persona Sé que no somos perfectos, somos humanos, que cometemos errores Pero mientras exista lealtad y confianza, dejando todo en manos de Dios Créeme, habrá más felicidad que tristezas en la vida Dios ahorca, pero no aprieta